Andamios Vale Creo que ya está Eli, ¿estás bien? Hace de hacerme cacar encima Estoy bien Vamos Es normal, Eli Yo también lo hubiese hecho Uy Dadme un segundo Ya está, señoritas Vale Venga La escalera está bloqueada ¿Volvemos arriba? No Esta es una locura Nada de mirar abajo ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Hombre, si quieres mirar abajo puedes Pero yo no lo haría No, yo no lo haría Nada, vamos a ver Sí Nada, no me he tocado No me he ido y se pago Nadie Hay que tratar Sí, no me he ido No no me he BP No quiero... ¿El héroe es? Iré a comprobarlo. Quédate con la chica. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos sí que ven luz. Te ven en general. Esto va a ayudar mucho. ¡Vamos! 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 wirklich, Hola Mierda 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 Que ya no tengo ¡Me cago en la puta! ¡Muere! 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 ¡Joder! Vale, bajar ¡Mierda! ¿Y hasta por donde vienen? Larguémonos de aquí Dame el palo ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Manos a la obra! ¡Pasemos por aquí! ¡Cuidado! Te necesito Que por cierto Podríamos relajarnos un poco ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla de ir con caldo Y tú siempre me dices que no Bueno, esta vez no lo haré No me lo creeré hasta que lo vea Es por aquí, ¿verdad? Vamos por el cadáver Siempre trae buenos indicios Por aquí Joel, por aquí Oh, ya es tan rápido Un saludo Mira su manga Luciérnaga Sí A estos no les va bien Ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo No sé cómo funcionan nosotros No sé cómo funcionan nosotros Pero gracias O sea, o me curo O sea, o me curo Yo prefiero curaciones, eh Este tío por cojones va a tener cosas Este tío por cojones va a tener cosas También me vale Claro Alí, ¿lo ves? Mierda Ya Casi hemos salido Joel, tú delante Yo vigilaré detrás Ellie, no te separes de él Claro Atentos Yo me encargo No te separes de él No te separes de él No te separes de él Mierda Esta avenida aquí Contigo no contaba yo, hijo de puta Bueno, ahora tengo Dos No te separes de él 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 No me acuerdo exactamente para dónde tengo que ir No te separes de él 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 Es que no tiene Pero es que no No sé dónde tengo que ir ¿Te suena algo de café? ¿Qué es eso? Ya llegó un momento que no tengo muy claro dónde estoy yendo Yo creo que me han escuchado ¿Qué tal el puto medio, coño? No hay nada Vamos por aquí No hay nada Por aquí no es Pero bueno, al menos me ha asegurado Sí Por eso Sí, 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 sí Era una corredora Vale, de ahí es de donde venimos Hola Yo me voy a ir, ¿vale? Es más, me voy a ir por aquí Por aquí Casi lo tenemos, vamos Mierda ¿Por qué no te mueves, hijo de puta? Hola, hola ¡Papá! Me gusta como tremores Sí ¿Os gusta correr? Muy bien, vamos Aquí arriba Niña, corre ¡Mierda! ¡Lo hemos logrado de verdad! ¿Todos bien? Sí, en marcha Se os da muy bien esto Se llama suerte Y se nos va a acabar pronto No me he fiado ¿Dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí Bueno Si tú lo dices, yo te creo ¿Cómo pasamos por ese camión? A ver qué encontramos Pues mira Por aquí Un montón de infectados Hay tres Por la entrada principal No querrás que vaya Vale Contra dos Esos Vale Todos Ansño Val SAS Despacito Y con buena letra ¿Por qué no enciende la luz? Porque estos sí que ven la luz Están recién infectados. Esos soldados acaban de transformarse. Lo que significa que habrá más por aquí. Debemos irnos. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? ¿Por dónde? Ataquemos por el edificio. Sí, la última vez salía de verlas. Lo siento. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Morre! Oye, tienes algo en el zapato. No sé. ¿Cómo salimos de este sitio? Averigüémoslo. ¿A la puerta? Vale. Marlene, ¿crees que eres inmune? Bueno, eso es lo que ellas se creen. ¿Cómo te mordieron? Debías estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona. Sí. Me escapé. Estaba en un internado militar. ¿Escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad. Estaba en el centro comercial cuando me encontré con un infectado. Ese sitio está completamente prohibido. ¿Cómo conseguiste entrar? Ah, tengo un desierto. Aquí no hay más de esos corredores como el tipo. Eso es. Ya. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No. Le pedí ayuda después. Conociéndola me sorprende que no te disparara. Estuvo a punto. Espero que esté bien. Ya te lo he dicho. Estará bien. ¿Qué? Perdón. Lo siento. Tess. Lo siento. Venga, no te separes. Vale. ¿Pero qué ha pasado? Está bien. Se habrá resbalado, supongo. ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas de estas cosas tienen cientos de años. Vale. Vale. Por ahí está. Estoy vivo. Buscaré cómo llegar hasta ti. Mira, están aquí. Tess. Ahí hay una. Uh. Uh. Hola. Tess. 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 Se han corrido para la izquierda Te es Te es Mierda Mierda